...nos presenta su agenda informativa en el departamento de Sucre. Rodrigo, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Esta semana será noticia en Sucre, la realización del decimosegundo encuentro del adulto mayor, otro motivo para vivir, que se estará llevando a cabo en el municipio de Coveña, y que apoya a la gestora social de Sucre, la Dimit Díaz de Barraza. Así mismo será noticia, todo lo concerniente al taller sobre educación, para analizar el decreto 1278 en materia de provisionales que han sido vinculados a través de la Secretaría de Educación. Esto es lo que será noticia para esta semana en Sucre. Rodrigo Rus Rus, motivición, información que sirve.